Música Me estoy entregando porque tengo una orden de arresto Que me subieron ayer Yo subiendo un video ya entonces Al otro día también me suben una foto mía Que yo ando fuertemente armada Que me andan buscando Yo me vine a entregar porque estemos con mi vida Y si yo no me había entregado Me han dicho que iba a hacer un intercambio sin paro Y me habían matado Y también digo que si estoy presa en el cuartel de Saicedo Que solamente mi mamá y mi papá me lleven la comida Porque allá me quieren matar Me van envenenado, me matan de cuartel ¿A qué se le debe dar esa declaración? Eso se debe a que a mí me atracaron Voy a poner una querella y no me reciben la denuncia ¿A quién tú responsabilizas de cualquier cosa que te pase? Responsabilizo al Corona y Luna El Corona y Luna De cualquier cosa que me pase Ella es responsable de cualquier cosa que me pase a mí ¿Por qué? Porque ella protegió a Alvarito Alvarito Luna En vez de protegerme a mí Alvarito Luna con 100 fichas Que es un atracador Entonces a mí que no tengo ficha de nada Me andan buscando presa Como que si yo soy una delincuente Bueno, lo primero que vamos a expresar por esta vía es que le vamos a hacer un llamado a las autoridades del municipio de La Hermana Villavar Principalmente a la Fiscalía y al director del cuartel de la policía en Saicedo Que necesitamos que en este caso se agote el debido proceso de investigación Y que si tienen alguna prueba pues que le aporte Para que este caso se esclarece lo más pronto posible